¿Qué tal mi gente? Soy Somasa Fantasma y quiero mandarle un gran saludo a toda mi gente de Pulse of Pop. Ahí estamos al tiro viejo, ánimo. Soldado caído, hay muchos soldados caídos. Creo que cada uno ha tenido como que esa temporada o una etapa de su vida que ha sido soldado caído. Coméntame, ¿cómo fue que nació eso? Un amigo, alguien cercano, vos lo viviste. Coméntame un poco cómo nació ese single. Bueno, pues ha sido un tema que mucha gente estaba refiriendo a través de las redes sociales. Normalmente el día de San Valentín, puede ser en cualquier ocasión, todos los días, para mucha gente a través del mundo, pero está un poquito complicado el asunto ahí. Yo no hablo por mi parte, pero mucha gente ya me ha comentado ahí que han tenido un momento difícil ahí con su pareja o que ha habido muchos engaños en ambas partes de la pareja. Entonces, pues mucha gente sabe que soldado caído, destrozado, jodido, pero uno se puede levantar de cualquier caída. En cierta manera está influenciado también en redes sociales, porque por ejemplo yo he visto muchos TikTok de muchos soldados caídos. Bastante. De ahí viene obviamente la palabra de soldado caído, la gente se queda con el mono, los regalos, y pues ponen ahí si quieren casarse o quieren ser novio, y es no señor. Antes de que termine este año, ¿qué es lo que viene para nosotros? Bueno, pues antes de que termine, pues tenemos bastante gira por delante, Estados Unidos y México, y esperemos que toda la gente esté al tanto en las redes sociales con lo que estamos sacando. Traemos proyectos, varios duetos que vienen en el camino con Enigma Norteño, duetos con Pepe Aguilar, y también con mi buen amigo Jason Jiménez, y esperando que ya salga el disco, si Dios quiere, por ahí en diciembre. Uno de los buenos recuerdos que siempre soldamos. Sabemos que las giras son extensas, tenés que pasar mucho tiempo viajando con el equipo de trabajo, pasar tiempo de no ver a tu familia. Comentar un poco, ¿qué es lo que más te gusta de una gira, y qué es lo que menos te gusta de estar pasando tiempo en una gira? Bueno, pues obviamente estar de gira es muy bonito y muy agradable, porque bueno, podemos estar obviamente en diferentes países o diferentes estados, viajando y conociendo diferentes tipos de raza, comidas, pero pues lo que más me repone de la gira es que a veces no damos chance de poder dar unos sueñitos, porque siempre es acabar y viajar, acabar y viajar, acabar y viajar, y pues comamos un descansito de vez en cuando para poder disfrutar un poquito. ¿Qué le puedes dar como un consejo o un tip a todos esos miles de muchachos que tal vez están, que les gusta la música, que les apasiona, que les gusta tocar instrumentos, pero que tal vez sienten que tienen el talento, pero que nunca se les hará la oportunidad? ¿Qué le puede decir el Fantasma? ¿Qué ha pasado por eso? Bueno, pues yo pienso que tienen que buscar una manera de buscar un tema muy bien, componer, ser compositor es muy bueno, ser compositor, ya después si quieres agarrar compositores que te apoyen, pues no hay pedo, pero primero agarrar tu propio estilo, que la gente se identifique, agarrar su autenticidad, obviamente. Aparte de eso, tocar puertas y no parar, y que nunca dejen de tratar, porque la paciencia es el éxito. Hemos visto una ola muy grande en la música urbana, que está haciendo muchas fusiones con los regionales mexicanos, están haciendo muchas colaboraciones. ¿Tenés en mente algún reggaetonero, algún artista urbano que quisiera que diga, no, este chamaco le mete, creo que en un futuro podríamos hacer algo? Bueno, pues hay muchos talentos, bastantes, en diferentes niveles. También ha sido muy buen camarada de mi compa Tito, el bambino, que hemos platicado mucho, pero pues hasta ahorita, ¡Era es bueno con Tito! Más adelantón, más adelantón, mi compa también fan, y fan nosotros también de su parte. Ahí le mando un saludo a mi compa, y ahí estamos pendientes. ¡Gracias!